super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca he venido hoy con ariel un saludito para todos vamos a ver qué podemos capturar para ustedes hoy aquí ya están saliendo buenas cositas con pedrito pedrito saludo para todos pues estamos pescando con camarones vivos y varias cañas empecemos ah esta es con su primera captura esta se esta cayendo si no la estoy arrastrando para aca mira esta no esta esta cayendo el nylon eso no es un chipe ariel eso es un blastero mi hermano el chipe viene dando cabezazo por arriba del agua ha sido un chipecito y bueno esta esta en medida esta en medida crece crece pulgada mirenlo Pedro y con algo aqui tambien lleno chipecito esta en medida tenemos a Pedri común chipe y en medida esta en medida este es de Pedri tengo los tres si tienes los 12 12 sartícuo no 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 vamos a soltarlo esta bueno está caminando para allá amigos caminando y hago regreso esto tiene que ser un rojo o un jurel ariel yo lo veo demasiado caminando yo lo veo caminando demasiado un poco raro eso para hacer un drone separe el pedro y ahí está se le soltó ariel ahí miren que hermosura de jurel ese que dice pedri ahí está lo tuve que agarrar así por la gaya porque se soltó en el agua muy bueno ahí está ya lo tenía por la cola que se vaya enganchando no pedrito estaba de sacar otro más ahora cuánto midió pedro dos y medio dos y medio muy bueno miren amigos hemos cogido algunas lisas chicas y está amigos sigamos con la otra lisa esto es otro jurel tu caña aquí también te están picando pues amigos se ha tirado aquí con la lisa pero realmente creo que es un jurel otro jurel no 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 ahí está amigos el segundo de hoy ahí está amigos el segundo de hoy yo creo que esto es un black drum bueno amigos ahí viene desde el lado está en medio está en medio 14 ahí está 16 amigos súper buenos recuerden que la medida es entre 14 y 24 dale para acá con la lista amigos soltó vas a decir muy bueno amigos pedro recoges ahí ¿cuál? está bien mira lo ahí viene este sí está bueno este sí está bueno wow hermosísimo vamos a medirlo aquí para ustedes 20 pulgadas tiene este ahí está 20 pulgaditas bueno amigos pues Ariel se ha tenido que ir pero igual seguimos aquí yo con Pedri intentando agarrar algunos peces y hasta el momento hemos podido agarrar dos black drum más así está así está de último hemos capturado este y ese de ahí abajo bueno amigos al parecer este carrete se me ha dañado la reversa por eso es que me ven batallando con él Pedro y la tuya o es un chipezón grande wow wow miren esto amigos que clase de chipezón amigos miren que tamaño es amigos wow super bello vamos a medir este casi 15 pulgadas amigos casi 15 pulgadas muy bueno muy bueno bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y denme un like aquí les vamos a enseñar lo que hemos capturado para ustedes quiere decir algo Pedrito bueno nos vemos la próxima aquí Pedrito se los va a sacar para que vea y 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 Gracias por ver el video.